Bueno Seba, me imagino yo que se irán con bronca, por lo hecho generaron muchas chances en el primer tiempo, no pudieron concretar, en el segundo también tuvieron y se terminan llevando un 0 a 0 que me parece que sabe a poco, ¿no? Sí, creo que bueno, tuvimos situaciones claras, como ellos también las tuvieron en el primer tiempo, fuimos superior en el segundo, en el tramo que ellos bajaron el ritmo y se empezaron a cansar un poco, creo que sí, nos podríamos haber llevado más, también como podrían haber ligado algo ellos con alguna situación que tuvieron, pero afuera hay que sumar, creemos que tenemos que sumar siempre, bueno, el visitante, si no se puede ganar, hay que llevarse algo también, ¿no? Hoy se vio un muy buen funcionamiento del equipo, hablábamos en el segundo tiempo, quién sale, algún cambio, y todos estaban en un gran nivel, ese es lo que los va a llevar a sumar más de a 3 que a poder empatar, ¿no? Sí, creo que el equipo se viene conociendo cada vez mejor, viene trabajando muy bien y no es casualidad que se vayan viendo lindas cosas, ¿no? dentro de la cancha, porque se entrega al máximo, somos un grupo que estamos todos muy comprometidos, y bueno, gracias a Dios se van viendo cosas lindas que ojalá que nos traigan más resultados, ¿no? Después en lo personal, me imagino que contento, segundo partido como titular, hoy te llamaron dos veces y respondiste muy bien. Sí, obviamente que agradecido de poder defender el arco de este plantel, estos colores, y bueno, gracias a Dios hoy pude tapar esas dos pelotas para ayudar el equipo y nada, seguir sumando donde sea.